La Comisión considera que las manifestaciones obedecen a una serie de factores complejos. Uno de estos factores es la debilidad institucional y se enmarca en una serie de crisis políticas e institucionales que en forma crónica viene atravesando el país desde el año 2016. La CIDH observa que la crisis institucional y el descontento social presenta también alguna relación con desigualdades históricas y estructurales existentes en el país, en particular aquellas vinculadas con la discriminación histórica que enfrentan los pueblos indígenas, la población campesina y los habitantes de las provincias. La Comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. La Comisión hacía un llamado para que los intentos de diálogo incluyan a los más amplios sectores de la sociedad, tales como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, representantes regionales de pueblos indígenas, comunidades campesinas, entre otras voces. ¡Gracias!